Bienvenido a nuestra exploración de los asombrosos beneficios del té verde para su cuerpo. El primer beneficio que cubrimos hoy es el impacto que tiene el té verde en su metabolismo. Se sabe que el té verde aumenta el metabolismo de manera efectiva debido a su combinación única de cafeína y antioxidantes llamados catequinas. Cuando se consume regularmente, el té verde puede ayudar con el control del peso. Sus propiedades de refuerzo del metabolismo permiten que su cuerpo queme más grasa, lo que, junto con una dieta equilibrada y ejercicio regular, puede respaldar su viaje de pérdida de peso a lo largo del tiempo. Pasando a nuestro próximo beneficio, hablemos de los beneficios que el té verde proporciona a tu piel. Los antioxidantes que se encuentran en el té verde pueden ayudar a reducir los signos del envejecimiento, brindándole una tez juvenil y radiante. Las poderosas propiedades del té verde también pueden ayudar a reducir la aparición de imperfecciones, limpiar naturalmente la piel y proporcionar un efecto calmante para cualquier irritación existente. Esto hace que el té verde no solo sea beneficioso cuando se consume, sino también cuando se aplica directamente sobre la piel. Vamos a discutir la tercera ventaja de consumir té verde todos los días. El té verde está cargado de polifenoles, potentes antioxidantes de origen vegetal. Estos polifenoles pueden reducir la inflamación y combatir el daño celular, contribuyendo así a un corazón sano. Se sabe que el té verde ayuda a mantener niveles saludables de colesterol, lo cual es fundamental para respaldar la salud cardiovascular general. Al beber una taza de té verde diariamente, con el tiempo, es posible que vea una mejora en sus niveles de colesterol. Pasando a nuestra cuarta revelación, estamos explorando los beneficios que tiene el té verde en la función cerebral. La combinación de cafeína y un aminoácido específico llamado alteanina trabajan juntos para mejorar la función cerebral, mejorando la cognición, el estado de ánimo y el estado de alerta. Además, a largo plazo, el té verde se ha asociado con un riesgo reducido de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Los poderosos antioxidantes que se encuentran en el té verde pueden ayudar a proteger el cerebro y mantener su salud. En el quinto beneficio, profundicemos en cómo el té verde puede afectar sus niveles de estrés diario. Se sabe que la alteanina en el té verde promueve la relajación sin causar somnolencia. Puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, así como a mejorar la calidad del sueño. Además de estos beneficios directos, recordemos que el té verde también es bajo en calorías. Por lo tanto, suplantar sus bebidas habituales con alto contenido de azúcar o calorías con una taza de té verde tranquilizante puede generar otro beneficio indirecto para la salud. Puede ser una parte crucial de su esfuerzo por controlar y mantener un peso saludable. A continuación, queremos discutir los poderosos beneficios del sistema inmunológico de consumir té verde todos los días. Cargado de potentes antioxidantes, el té verde puede ayudar a respaldar la función inmune. Al combatir el estrés oxidativo, los antioxidantes del té verde pueden ayudar a evitar infecciones y enfermedades. Al incorporar una rutina diaria de consumo de té verde, potencialmente puede aumentar su inmunidad y protegerse mejor contra dolencias comunes. Para las personas que buscan mantener una higiene bucal saludable, aquí hay otra razón para amar el té verde. El fluoruro natural que se encuentra en el té verde puede ayudar a prevenir las caries dentales y mejorar la salud general de las encías. Además, las catequinas del té verde pueden inhibir el crecimiento de bacterias en la boca, lo que mejora el aliento y un ambiente bucal más saludable. Otra razón convincente para integrar el té verde en su rutina de salud diaria. Al profundizar en los beneficios que proporciona el té verde, centremos nuestra atención en su capacidad para aumentar la digestión. El té verde puede ayudar a mejorar su tasa metabólica y, a su vez, conducir a una mejor digestión a largo plazo. Se ha demostrado que la combinación de cafeína y catequinas en el té verde ayuda a la función digestiva al aumentar potencialmente la capacidad de su sistema digestivo. Esto puede conducir a un aumento en los niveles de energía, una mejor digestión general y una reducción de las molestias derivadas de una mala digestión. Al cambiar nuestra mirada a otra métrica de salud crucial, toquemos también el papel que desempeña el té verde en el equilibrio de los niveles de azúcar en sangre. Los polifenoles del té verde pueden mejorar la sensibilidad a la insulina y potencialmente reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Además, varios estudios sugieren que el consumo regular de té verde puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar diabetes. Para mantener niveles saludables de azúcar en sangre, podría considerar incorporar té verde en su rutina diaria. Los antioxidantes presentes en el té verde también pueden reducir potencialmente el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Se cree que los polifenoles ayudan a prevenir el desarrollo y la propagación de las células cancerosas. Para abordar otra necesidad crítica de salud, el té verde puede ser increíblemente útil para promover la salud ósea. Los flavonoides y polifenoles que se encuentran en el té verde pueden mejorar la densidad mineral ósea, haciendo que los huesos sean más fuertes y más capaces de resistir fracturas. Y más que cualquier punto individual de compromiso con el té verde, es el poder colectivo de todos estos diferentes beneficios trabajar juntos lo que hace que esta simple cerveza sea tan asombrosa. Individualmente, estos beneficios son potentes, pero cuando se unen en combinación, los efectos acumulativos pueden ser verdaderamente transformadores. Terminemos nuestra exploración aquí. Estos beneficios sientan las bases para una mejor salud física, salud mental y una vida más llena de energía y vibrante. La camaradería del té verde, que se remonta a siglos atrás, combina amorosamente lo viejo con lo nuevo, para formar una revolución sanitaria que sea a la vez confiable y emocionante. Precaución Si bien beber té verde puede tener un efecto increíblemente positivo en su bienestar, la moderación es clave. El consumo excesivo de té verde, como la mayoría de las cosas, puede llevar a que sus beneficios potenciales se conviertan en efectos adversos. Recuerda siempre que la clave es disfrutar del té verde de forma equilibrada y moderada. Con el té verde, es mejor consumirlo sin azúcar para evitar azúcares añadidos. Endulzar el té verde con azúcar puede compensar muchos de los efectos positivos del té y puede contribuir a problemas de salud, especialmente para aquellos con sensibilidad al nivel de azúcar en sangre. Por último, recuerde que, si bien el té verde tiene beneficios únicos para la salud, es solo una parte del panorama más amplio de un estilo de vida saludable. Al combinar un hábito de té verde con una dieta equilibrada, ejercicio regular y sueño suficiente, prepara el camino para una salud óptima y un bienestar duradero. Considere integrar el té verde en su vida, y experimente las diferencias positivas a lo largo del tiempo. Haga del té verde una parte de su rutina, y sus muchos beneficios pueden conducir a un más sano, más feliz. Esto es para tu salud y el poder del té verde. Recuerde, el cuerpo de todos es único, y puede reaccionar de manera diferente al té verde. Es muy aconsejable consultar a un profesional sanitario antes de realizar cualquier cambio dietético significativo. Pueden considerar su estado de salud individual y brindar recomendaciones personalizadas. Compitamos este círculo virtuoso de narración saludable con un guiño al futuro. A medida que se realicen más investigaciones, podemos esperar conocimientos integrales y una comprensión más amplia y profunda de cómo el té verde y otros elementos naturales pueden contribuir a nuestra mejor salud. Una cosa que queda clara, entre el mar de modas de la salud y las tendencias dietéticas, la consistencia lograda por el té verde es lo que lo hace aún más especial. No es una mera tendencia, sino un ritual probado en el tiempo que ha pasado de la sabiduría tradicional a las elecciones de estilo de vida moderno. Nuestros pensamientos finales se centran en esto. Piense en el té verde no sólo como una bebida sino también como una herramienta de transformación, un catalizador del cambio, un símbolo de longevidad y, lo más importante, un socio en su viaje hacia una vida más saludable y alegre. Desde fomentar la salud física hasta mejorar el bienestar mental, desde el control del peso hasta el apoyo inmunológico, los beneficios cosméticos para la salud bucal, la digestión y la salud cardíaca. De hecho, los innumerables beneficios de la ingesta regular de té verde trazan el camino hacia un estado de salud integral y bienestar. Con paciencia y perseverancia, puedes aspirar a integrar el té verde en tu rutina diaria, aprovechando así sus innumerables beneficios. La clave para aprovechar el poder transformador del té verde radica en comprender su papel y respetar la disciplina necesaria para una salud y un bienestar holísticos. En conclusión, recuerde, el viaje de mil millas siempre comienza con el primer paso. Cultive el hábito de beber esa taza rejuvenecedora de té verde y observe cómo revitaliza y transforma no sólo su cuerpo sino que también enriquece su vida de maneras más allá de lo esperado. Abrazar el potencial del té verde en un plan de estilo de vida equilibrado allana el camino para un usted más en forma, más vibrante y más saludable. Así que brindemos por el calor reconfortante y el compendio de beneficios para la salud que nuestro pequeño y frondoso amigo, el té verde, nos ofrece a nosotros y a nuestro bienestar.